¡Suscríbete al canal! 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 Las personas que juegan, por ejemplo, tenis, que son movimientos repetitivos, pueden generarse factor de riesgo importante. Bueno, vamos a ver qué tal, Marcela, si vemos unas gráficas, algo hay unos ticsitos que vamos a poner información para que ustedes puedan en casa entender un poquito más de este tema. Y empecemos por los síntomas, mientras que los vamos viendo ahí en pantalla. Es importante para que podamos detectar, Marcela, si estamos en casa y estamos sintiendo algo de eso, pues para que estemos alertas. ¿Cuáles serían más o menos esos síntomas? Bueno, el dolor, el dolor más frecuente en las mañanas, cuando estamos pasivos de tener toda la noche en calma, el dolor es muy frecuente y es muy intenso, rigidez articular, pérdida de la flexibilidad, tenemos inflamación, también la sensibilidad puede alterarse al tocar la parte afectada, puede generar mucho dolor y eso, hipersensibilidad. Y nos puede también generar osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Son partes de cartílago que se sueltan y hacen bultos alrededor de la articulación, lo que genera dolor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita más adelante, vamos a seguir conversando con Marcela. Ella va a contarnos muchas más cosas y sobre todo qué podemos hacer, Marcela, en casa si tenemos alguna de estas dolencias, esos verdadero, falso, el agua caliente, la sal de Inglaterra y demás. Y además, esos truquitos que ustedes en casa hacen, pues usted ahorita nos va a contar si sirven para que de una vez los tengamos ahí claritos. Nos vamos a ir a conocer un personaje con Marcela que nos va a presentar justamente para seguir hablando de este tema de la osteoartritis y ya volvemos con ustedes. Así que, mejor dicho, no se pueden mover de ahí la señal de Telemedellín, esto es Entendiendo a mi Abue. ¡Gracias! Continuamos en Entendiendo a mi Abue y como obviamente lo queremos hacer de la manera más simple para ustedes, para que entiendan en casa, para que no se preocupen si están sintiendo un dolor fuerte que es constante. Ustedes de pronto saben que ya no lo pueden tratar con medicamentos, con esos truquitos caseros que nos hacemos, sino que definitivamente es hora de consultar. Marcela, nos vas a presentar por acá un personaje. Él es Oscar Betancourt, él es una persona mayor con diagnóstico de osteoartritis ya hace varios años, la tiene en la columna cervical, se irradia a los hombros. Don Oscar, cuéntenos usted cómo ha trabajado usted la osteoartritis aquí con nosotros, cómo le hemos manejado el dolor y las molestias que usted presenta. Esta niña a mí me ha puesto muchas terapias acá, de todo lo que he sentido y que más dijera. Sobre todo, Oscar, es importante para que las personas en casa puedan entender el tema cuando le dan los dolores son muy fuertes. No, es que digamos, por ejemplo, yo aquí donde estoy no siento nada, pero yo para, no sé cómo me lo pueden concluir, porque yo bajo hasta esta parte las rodillas se me tiemblan, de esta parte acá. Bueno, tengo un problemita acá, que yo a veces me enderezco, me agacho o volteo hacia el lado, me traquea una cosita para acá. Bueno, esta mano me duele mucho para subirla, una cosita acá en esta parte de acá. Listo, son sobre todo esos dolores, Marce, que podemos hacer a veces por malas posturas. Supongo que el de la columna también, cuando nos sentamos mal y sobre todo por periodos muy largos, podrían ayudar a que esas dolencias se intensifiquen. Claro que sí. El plan de intervención de Don Oscar está basado en utilizar medios físicos. A él se le ha hecho masaje. Aquí utilizamos mucho el masaje con Bacol. Esa crema caliente ayuda mucho, le colocamos electroterapia y hacemos estiramientos lentos sostenidos, siempre supervisado, siempre. Hubo un momento que requirió asistencia para su desplazamiento, se le asignó un bastón y con él pues estuvo como aproximadamente un mes no más. Y ya de acuerdo como a sus necesidades se va haciendo el cambio del plan de intervención. Seguramente cada uno será un caso diferente. Marce, rápidamente aquí en esta parte del programa vamos a decir si esos medios como los que hablabas ahorita, el caliente y el frío ayudan. Sí, claro. La sal de Inglaterra que están con nuestras abuelas y que lo usan tanto, podríamos decir que se puede hacer. Claro que sí, todo lo que haga calor a nuestro organismo y frío ayudan como a disminuir ese tipo de síntomas que son como tan intensos y que pueden de un momento a otro cambiar la funcionalidad de la persona mayor. Listo, o sea que sí, es verdadero, pueden seguir usando sal de Inglaterra, pañitos ahí calientes y fríos. El hielo también. El hielo también para que se ayuden en casa. Miren, voy a presentarles un personaje, ella se llama Jirleza, canta hermoso, pinta hermoso y ella también ha sufrido esto de osteoartritis, Marce, porque ella trabajó con cerámica muchos años. Eso no ha sido un empedimiento, ha seguido con su arte y hoy no tiene su historia aquí en Entendiendo a mi Agüe. María Jirleza dedicó 34 años de su vida a la docencia, a la formación artística de jóvenes estudiantes en los grados noveno, décimo y once, una experiencia que le dejó un gran legado personal. Paralelo a la docencia, ella dedicaba gran parte de su tiempo al movimiento Scout, al hogar y a organizar festivales de la canción, actividades que ha dejado atrás, pues está viviendo ahora los años maravillosos. Hoy está pensionada. Me dediqué a vivir lo que yo quería vivir, cantar más, me dediqué a pintar. Antes no pintaba, a pesar de que fui profesora de artística, antes no pintaba. Me dediqué a pintar, empecé a ir a talleres y a conseguir profesores que me enseñaron a pintar y ahora me estoy dedicada a eso. Mi vida cambió, más relación con más tiempo con mi familia, con mis hijos, salir, etc. Lograr llegar a la pensión es para Jirleza un estado de plenitud. Desde hace 25 años, dedica el tiempo a ella, a lo que más le gusta, a vivir sin afanes y con la satisfacción de haberle cumplido a otros. Sabe que está sumando años, pero eso es lo mejor de vivir. No es duro porque se está viviendo más, se está haciendo una vida más plena. Pues yo tengo 76 años y a mis 76 años puedo decir que soy plena y que en este espacio donde está todo lo que más adoro. La música, la televisión, la pintura, mis recuerdos, todo lo hago aquí, esto, tener ese tiempo para dedicárselo a uno mismo, a poder expresar todas esas vivencias, esas cosas lindas que uno lleva adentro, es maravilloso. La música está presente todo el día en el estudio de Jirleza, bien sea en la radio o en su guitarra. La lleva en la piel, le trae recuerdos y la considera una de las más bellas manifestaciones artísticas del hombre. De estos años de vida, lo único que lamenta Jirleza es haber perdido fuerza en sus articulaciones, lo que le impide ser miembro activo del movimiento Scout, pero le queda el arte y su familia, que es maravillosa. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Con estas imágenes de este lugar increíble desde la Corporación Calor de Hogar, pues nuevamente les damos la bienvenida a ustedes en Entendiendo a mi Abue. Recuerden que este espacio, ustedes siempre deben de estar conectados con nosotros, porque tenemos música, tenemos temas como el de hoy, con Marcela Zapata, nuestra invitada, una fisioterapeuta, que hoy nos está hablando del tema de la osteoartritis. Marce, para ir concluyendo este tema, ¿qué es lo más importante que los televidentes que nos están viendo a esta hora deben de tener para que apliquen con este tema? Lo más importante es realizar actividad física, tener control del peso con una dieta balanceada y evitar realizar actividades repetitivas que nos puedan generar ese desgaste. No automedicarnos, siempre estar en controles con los especialistas, en este caso es el ortopedista o el fisiatra. Y bueno, pues yo pienso que una actitud positiva también puede incidir en esto, técnicas de relajación, de respiración y realizar los ejercicios en casa. Bueno, y recuerden que para este tema se aplican esas cositas caseras que nos podemos hacer, como la bolsa de agua caliente y también todo lo que tiene que ver con el tema frío, así como el hielo. Marce, muchas gracias, estuvo muy interesante este tema. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que hayan aprendido muchísimo y bueno, es momento de esta sección que tanto nos gusta, mi superahue, así que vamos a presentar a ese superahue de hoy. Aquí está. Hola, yo soy Emiliano Ceballos y mi mamita Marta. Sí, es mi superabuela porque cuando yo me enfermo, entonces ella me da super de medios, mucho de medios y por eso es mi superabuela. Ahí estaba Emiliano, no tenía a su abuela cerquita, pero a través de esas fotografías nos la enseñó, así que un abrazo grandísimo para esa superahue y qué rico que estén en la pantalla de Telemedellín. Bueno, esto no dura, pero como empezamos con musiquita, mire, eso sí dura, dice don Carlos. Con musiquita empezamos y con musiquita los vamos a despedir además porque el grupo Los Viejos, estos grandes amigos que nos acompañan en Entendiendo a mi Agüe, bueno, yo saben que esto es para dedicar canciones, así que don Carlos está que se habla. Don Carlos, ¿cuál canción quieres escuchar al cierre de Entendiendo a mi Agüe hoy? Que desde hace rato me está diciendo que le gusta mucho. Mi ranchito, allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol. Ahí estaba don Carlos cantando, pero me dijo que quería escuchar muy antioqueño, ¿cierto? Quedó mi ranchito triste, abandonado, ya sin amor. Un aplauso para don Carlos. Ahí estaba, me voy a ir hasta donde está el grupo Los Viejos, que a esta hora nos acompañan. Además, porque es que todos ellos están escuchando música desde hace ratico, porque mientras que nosotros estamos en entrevista, Los Viejos se han puesto esto de ruana con canción, así que los vamos a saludar. Mauro, Gabo, Clau, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, Julie. Oiga, hemos gozado hoy con esas canciones. ¿Cómo les pareció al inicio don Santiago y don Julio haciéndoles ahí el corito con las acacias? Maravilloso, que se vengan para acá, que cantemos aquí todos. Es que este es el plan. A esta hora, en Telemedellín, que todos cantemos juntos. Y obviamente, como yo estaba por allí con el público, escuché también que quieren que suene a esta hora muy antioqueño. ¿Qué tal? Ay, con muchísimo gusto. Además, es esas canciones, Mauro, que llegan al alma, porque además estamos en un escenario que ya ustedes se dieron cuenta, mucha naturaleza, porque no les conté que estamos desde San Cristóbal, donde queda la Corporación Calor de Hogar. Entonces, todo esto de montañas, Mauro, de ver a estas personas mayores, sus canas, la experiencia de todo lo que han vivido, así las canitas como las suyas, experiencia vividas. Sus canas, sí, claro, es experiencia, claro. Pelo de oro, dirían. Dicen, ¿qué es la más plaza? De plata. A pro plata, no, pero de oro, porque las suyas son de más experiencia. Sí, claro. Bueno, nos vamos con complacencia para don Carlos, muy antioqueño. Muy antioqueño. Esto es Entendiendo a mi Abue, terminamos de la mejor manera con musiquita. Esto es muy antioqueño. Gracias a ustedes por conectarse, los queremos muchísimo. Mañana nos veremos de nuevo. Regálame, triplecito, una melodía, quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los besos y la armonía, y luego le pondremos el sentimiento. Apúrate, triplecito, que estoy ansiosa de decirle a mi tierra cuánto la adoro. Vamos, pues, viejo amigo, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a agua ardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo carrié. Soy paisa, aventurero y soñador. Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo en mi ancestro montañero, para todos soy bueno y el amor es mejor. Antioquia de mi patria corazón, cuando digo tu nombre, se estremece mi voz. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios. Antioquia de mi patria corazón, cuando digo tu nombre, se estremece mi voz. Queremos agradecerte por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación.